A pesar de la mala fama de las cucarachas, la mayoría de ellas desempeñan funciones ecológicas necesarias para el buen desarrollo de los ecosistemas. Primer beneficio, algunas se alimentan de excrementos o de materia vegetal o animal en descomposición, lo que contribuye a su eliminación en los bosques y permite aumentar el nivel de nutrientes en el suelo. En el mundo de las mariposas, video que está en el canal, hay un zoológico de insectos de todo el mundo, no te lo pierdas.